Muy buenas chicos, chicas y animalillos indefensos y bienvenidos al capítulo 19 del guía del negro 2 Y en el último capítulo capturamos a Cobalion y nos dejó un poquito de polvo Así que vamos a curar a los Pokémon Si, si, eh A ver, ahí lo llevas Y... pi, 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 pi Vibraba se va a quedar con la parte de experiencia, ya que es un poco mierda si ahora tengamos a Flygon Y evoluciona a 45 Eh, ni hao Lucha, dime que luchas No Amigo mío, sólo tú en cuanto a España ¿Luchas o no luchas o qué pasa? Sí Vale, una lucha ¿Qué me sacas tú, amigo? Golbat y Kryogon Gran Pokémon Tenéis un top Pokémon por ahí De Kryogonau Por ahí perdido, sí Y yo voy de cabeza por Golbat Maldita pantalla luz Problemas En el paraíso Otro Otre Uff Se ha subido el ataque, se ha notado, eh Y... Y... Crítica Vibraba Snizzle Y... Garbodor Interesting No, pero no ataques a ese Bueno, pues... Atácale a ese Atácale a ese y yo le atapa a este Y a este Ah... 630 puntitos Se han ido 41 ya De hecho, un poco caca Good job Buena hiperpoción ahí, sí señor Y esto lo debería demanar Eh... Si Me interesa mucho, tío Vale Un Garbodor menos Un bas... Un poco de basura menos Y ya está Es sencillo Y para toda la familia Para... Puede servirnos Amigos No me huyáis Ahora, a ver qué hay por aquí Tornobol Tornobol Hola Un combi Los dos machos Creo que se necesitaban hembras Para conseguir aves piquen Creo que eran hembras Los machos no... No se podían Creo Vamos, no sé Más popem Bartanilla Otro combate Puchankel Ostras a 41, ¿sabes? Estaba al nivel De nosotros Eso no puede ser No, no, no No lo he matado Mira, perfecto Pero... No me vale Tenemos ahí Por ahí a vibrar Vaya con vuelo Así que... Sencillito Vale Gracias, tío Eh... No sé qué ruta era No me he explicado Ostias Un Hercules Problemas Muchos problemas De una bocajorra Nos mata A todos, prácticamente Ahí lo llevas Problemas De una bocajorra Bueno, nos puede matar A todo el equipo Primera va... Bueno Nooo Joder Tú Serás más rápido Digo yo Palmeo Joder Qué ataque Qué viste, tío Atacamos primero Y... Seguramente Rudolf pueda con él Debido a... Todos esos drops De defensa Bueno, veis Mejor que los puedo hacer mucho, mucho, mucho daño De hecho, voy a ir a curarlos ¿Por qué? Creo que no me dejo... No hay aquí nada No lo sé Me he investigado un poco Pero no tengo... Tengo un calor del topón aquí, tío Ay... Resupirlo Y bueno... Seguir con magres un poquito Primero Tengo... Tengo... Parte verde Para que mi mierda Quiero yo eso Good job Eso quería yo Oh, Rudolf Un puño de lámigo Nos podrá hacer un poquito de lámigo Así que... Vamos rápido Uff, evitado Corpulencia O entonces muere Gracias a esa corpulencia Estoy haciendo atacantes especiales, tío Y un Mianzo va a ser para Vibraba Uy, está a la mitad del nivel ya Un vuelo Y gracias a esos patados el talca Y mi vuelo Vibraba Se hace con el combate Nada más por aquí 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 Hay unas... Amigas Y... A ver... What happen, amigas Churros alias Y yo, ¿quién tengo primero? Mhmm... 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 Tch... De hecho el Leibani también puede matarlos Un Tijera X Tijera Tijera X Vale, uno menos ¿Qué ponía? Agilidad... No, no es necesario Ya es suficientemente rápido Yale Agilidad... Agilidad... Chocó a puntos Sin que verlo Voy a curarlo Si seguimos en la ruta Eh... ¿Para que no es? Bueno... Que si... Come on... Llevamos... Llevamos... Poquito Llevaremos... 7 o 8 minutitos No llega Así que... Muaah... A ver... Que por aquí... Que por aquí... Pokeball... Muaah... Que si funciona... No hace no cintos Tu... Tu... Gracias... Cuante Villa... A ver... Quien luchará la gente... Digo yo... Si... Cuantenista... Eh... Teresa... Wishing me cots... Wimsicot... Y contra este... Es que no tengo nada... Joder... Que defensa mas malas tiene... Hala... 1800... What happened... Carburantes... Bueno... De momento no los usaré... Ya enseñaré a usarlos... Carburantes... Calcios... Más PS... Todo eso... Tampoco debería hacerme... Tampoco debería hacerme... Pues si... Si me va a hacer... Un le... Criticazo... Le he pegado... Vale... Out... Lloraba 42... Ya... Y... 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 Voy a poner a Lucario... Ay... Me dijeron que... Pues si es en hundis... Porque nunca me acuerdo de quien es... Que por aquí nada... Wow... Un amigo... amigo si sam flora ostras ya lo puedo matar no ese rayo mira puedo hacer pupa a ver qué por aquí un tío gracias yo también te quiero carmen por qué por aquí no me va a salir nada cuando lo busco a ver a ver a ver un Kolak un Mariel si voy a poder afuera por ellos un Golduck debería de dar no, no vamos un momento haciendo ver por ellos esa era que era Magrason de verdad pero no Sturberg vamos a ver que por aquí y nos vamos siguiendo y nos vamos siguiendo y ya a ver la Crandu vamos a encontrar aquí combate tiene que ser difícil a ver que sale lo mismo lo mismo que antes no 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 nothing of interest que vale vamos vamos aquí otra Pokeball partes tío ¿por qué ven en tantas partes? a ver para qué sirven no prueba ey ¿por qué me echas? estaba cantando que vergüenza que vergüenza que negada tú se ve que no música un tanto extraña ey se mueve a ver que hay que un Audino experiencia fuerte 3.000 y pico 4.000 de experiencia y vamos un criticazo 2.000 más 3.000 y pocos 2.000 4.000 donde voy a conseguir luchar contra mierdas este capítulo la verdad no va a ser grave cosa pero es que hay que hacerlo venga me quedo esperandote ey que no te esperas aquí combatimos un Shun Slash oh un Shun Slash eh tengo que hacerle uff he hecho también una espada problemas no lo tengo yo antes de esta forma ya ha muerto. No. Sí, menos mal. Menos mal. Level 40. Y vibraba así que sí subir. 43. Creo que tienen que subir ya. Y no quiero más comer. ¡Wow! Un Saviper. Un Saviper. No. No quería hacerle eso. Un Saviper. Un Saviper. Un Saviper. Es que es un poco de porno. Lo que yo creo es. Le está haciendo algo. Ya eres tipo de reina y nada más. Un Saviper. ¡Joder! Mariel. 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 Vámonos. Vámonos. Sí. No hay centro pókemon. ¡Vaya chus! ¿Qué coño? Eso no conté con ello Me va a matar Como era claro Y no muere Pero muere ya Ya Ya, 43 Ostres, un Lucario Un Lucario, un Lucario, un Lucario Tipo de lucha Puede hacernos Pupa Ahí lo lleva la Pupa Una danza Ah, no, tiene danza espada aún Strip, pero él sí Pero si fuese un poco listo Si fuese un poco listo Tres danza espada y no matarla Así es que es un cacho van No entiendo lo que dice, ¿verdad? A poner primero a Thorark Mueva su objeto Tío, no hay ni centro Pokémon Qué tristeza de pobre Bueno, en los cascos ¿Cuánto tiempo llevamos? Pepe, pepe No, me ha pillado Bueno, te estoy haciendo ataques físicos Así que échame todas las pantallas Piencias que quieras Un Altaria Bonito Pokémon No, no me gusta llegar ante ese Pokémon Sí, sí me gusta ese Pokémon Inútil Vale, toma un títate Te quejará Este combate Y... 17 minutos Llevamos casi Aseguida Tiempo Tumor 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 Tum 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 Gracias, tío Yo también te quiero Oh, señor Happy Toad Vale, uno menos Y... Hola, me ha matado Ah, no, no me ha matado Y joder Hace subido casi dos niveles Gracias, tío Yo también te quiero mucho Quiero por aquí Quiero por aquí So much Nothing of interest Y veo Un combate más Y yo Me voy a seguir dejando Por aquí Vale Pues nada, chicos Espero que os esté gustando Este capítulo Sé que no ha sido Una gran cosa ¿Tienes favoritos? Coño Es una carta Sí, sí, sí Mira, tío Pero que... Velo Virizion Tienes que atraparlo Siguiente capítulo Vamos a atrapar a Virizion Sí, 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 sí Joder Si no llega a seguir Triunfo Bueno, chicos Pues me queda al lado De Virizion Por enfrente Espero que os esté gustando No, sí, 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 sí No, sí, sí, sí La próxima vez No, sí Ya se ve que ok Adiós